Este fin de semana se reportaron 47 comparendos, se inmovilizaron 15 vehículos, se nos presentaron 6 accidentes donde resultaron 4 personas lesionadas y el hecho desafortunado de un oxizo. Este oxizo fue en la vereda Campo 5 del Corregimiento del Centro del día sábado 23 de febrero, aproximadamente a las 12 y 25 horas de la madrugada, donde al parecer un carro fantasma atropella a un peatón de nombre Luis Enrique Rodríguez de 73 años de edad, lo accidenta y lo deja en el sitio huyendo el conductor del vehículo. Un hecho muy desafortunado, les repito, donde un hogar barranqueño pues hoy está de luto por un hecho que verdaderamente a uno le causa a veces indignación, donde este conductor pues lo golpea a este peatón y lo deja en el lugar sin de pronto prestarle el auxilio que debería prestársele a un ser humano, ¿cierto?